Chisera, chisera, chisera Chisera, chisera, chisera Chisera, chisera, chisera Despacito Me indistes cómerte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído ¿Para qué te acerques si no estás conmigo? Despacito Me indistes cómerte a besos despacito Que manos van y desde tu laberinto Ya cierves tu cuerpo todo manuscrito No quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido Parece el imán y yo soy el dental Te voy acercando y voy armando el plan Que solo compensarlo se acelera el pulso La ciudad ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Pues hay que tomarlo sin ningún amor Te voy acercando y voy a escucharte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Te voy acercando y voy a escucharte a besos despacito